¡Qué tranza! Gente, bikers, ¿cómo están? ¡Qué show! Tengo aquí todo listo para preparar unas micheladas bien mamalonas con clamatito ¡Bie! No, no me están patrocinando tampoco Rappi me está patrocinando ni Uber Eche los tengo ahí nomás porque sí Salsita tajín sal limoncito y respectivas salsas Tengo salsa inglesa y tengo salsa de soya, que es un sazonador está bien pinche mamalon esto Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a echarle limoncito aquí al tarro para poder escarcharlo así chingón con con este el tajín bien, 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 bien untadito ¿va? Ahora sí lo ponemos aquí y queda bien escarchadito bien chingón ya tenemos uno ya vamos a escarchar el otro que quede bien, 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 bien escarchadito para que sepa esto más a toda madre porque son unas micheladas bien pinches mamalonas ok después de esto vamos a exprimirles el limoncito si ya me está haciendo agua la boca chingao tampoco ustedes no ¿eh? y bien exprimidito bien exprimidito el limoncito para que salga bien el juguito de limón ¿va? este de aquí siento como todavía me le me le faltó limón así que le voy a echar más limoncito ¿y qué onda? bikers suscríbanse suscríbanse al canal oigan poco que creen que que el internet lo regalan pues no obvio no las ideas tampoco son son de gratis ok después de que ya tienes el limoncito le echas la salsa inglesa si unas cuantas cuantas gotas sale vale ok miren y le vamos a poner la salsa de soya o en este caso el jugo sazonador también igual en la misma porción esta preparación se le conoce como menage así le llaman el menage va así se prepara la michelada le echas salecita y luego clama tito no 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 esto va a quedar pero si chulada chulada ay cabrón ya se me está haciendo agua la boca más clama tito ay 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 y luego obviamente tenemos aquí caguamita victoria ay padre santo ok si no tienes el respectivo destapador ya sabes destreza destreza mi chavo destreza y ahora si inclinas tu tarro y le vas echando la cervecita ay padre santo ve nada más ve nada más chulada acá toda madre se ve esto listo y lo vas parando poco a poquito para que tampoco no se vaya a hacer tanta tanta espuma porque no queremos chocomil no se trata de hacer chocomil ok se trata de hacer unas chéves bien mamalonas sacando saludos que onda que show bikers y vamos aquí con la otra si si ven que se está haciendo algo de espuma espérense tantititito para que se le baje la espuma y ahora sí síganle echando la cervecita bien fría bien sabrosa esta sí me quedó un poco más chocomilosa pero ahorita se le baja la espuma y le echamos un poco más ay 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 papá a poco no se les está antojando no se les está haciendo agua a la boca vean nada más vean nada más chulada chulada de micheladas listo biker listo ahí están las micheladas bien mamalonas cuáles cuáles son los ingredientes el tajín los limones sal el sazonador o jugo magui también puedes poner jugo magui la salsa inglesa si el clamatito y la estrella de la noche cervecita puedes ponerlo con clara no sé cerveza clara oscura la que te guste puede ser la cerveza que tú quieras y este algunos les desean salsa tabasco de hecho con salsa tabasco sabe bien perronas te quedan bien picositas bien a toda madre pero como en este caso yo no tengo la salsita tabasco pues yo así las voy a dejar y aparte no las quiero tan picosas y ay 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 y listo listo ahora sí que salud salud saludcita de la buena eh mmm 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 deliciosas pues aquí está la manera de preparar las micheladas mamalonas por si tú estás en algún evento por ahí con tus compas que le hagas ahí al barman un rato y les prepares unas deliciosas micheladas salud bikers pues nos estamos viendo ya saben rueden bien rueden seguros y les deseo muy buenas rutas y recuerden ahí está el video del concurso para la mochila de uber para quien se la quiera ganar nadie ha dejado su comentario nadie le ha dado like al video si te la quieres ganar pues igual y suscríbete suscríbete y dale like no te cuesta nada no te cuesta nada o sea es de volada nada más déjale un comentario ¿sabes qué? ¿verdad? la neta yo me la quiero ganar porque ya me hace falta otra o yo me la quiero ganar porque pues apenas voy a entrar a a uberetsy pues la neta no quiero hacer el gasto no hay pedo yo te la regalo va por mi cuenta ¿va? sale pues ahí nos estamos viendo chavos y suscríbanse denle like denle like aquí al video a las micheladas mamalonas vean nada más ay papá